de la familia de Telemundo. Inumerables, protagónicos, muchas de sus novelas han sido televisadas en más de 150 países y traducidas en unos 25 idiomas, imagínese usted. Veamos todo lo que nos dijo sobre su nuevo proyecto Malverde, el santo patrón. Ay, imagínate, de verdad que yo tengo una felicidad hoy cuando me tocó dar la noticia y decir, Fernando Colum, que es de la familia de Telemundo. Te digo que todo el equipo de Un Nuevo Día, Fernando, bienvenido a Telemundo y todos aplaudimos y estamos muy contentos de que estés con nosotros. ¿Cómo te sientes tú? Muy contento, muy contento, como ya lo he externado, muy contento de que confíen en mí, de que mi trayectoria, bueno, me avale. Y con un proyecto que de verdad me tiene emocionado, porque era lo que yo estaba buscando, algo que me motivara a regresar a la televisión. He estado dirigiendo, he estado escribiendo, he dedicado un poco de tiempo que necesitaba para mi vida personal, pero quería yo regresar con un proyecto que tuviera esa magia, que conectara con el público otra vez, que yo supiera que les iba a llevar algo a sus hogares, que pueda ser atractivo. Yo sé que en un momento por ahí dijeron, ah, pero es una narcosería más. No, no lo es, es una cosa que tiene una combinación ahí, tiene cosas que yo creo que van a ser diferentes. Entonces, estoy muy contento, agradecido con el señor Santana, que, bueno, pues hemos tenido varias pláticas, me ha dado la oportunidad de interactuar con él en diferentes ideas. Y pues aquí me tiene. ¿Qué características tenía que hizo que regresara y que además dijeras, sí, le voy a entrar? Tiene una gran magia, tiene una gran magia detrás. Y de un personaje además. Complicado. Complicado. Es muy complicado, lo cual a mí me gusta, pero creo que a veces para poder hacer un personaje complicado necesitas tener, como yo digo, un cómplice creativo que esté dispuesto a arriesgar junto contigo. No es nada más, pues vamos a un personaje complicado por hacerlo, sino necesitas tener todo eso que esté detrás de ti para lograrlo y para realizarlo y que así se vea para el público que se lo merece. Y aquí se juntaron todas esas cosas y pues vámonos. Tú como mexicano, ¿cómo ves o qué conoces que quieres representar de Jesús Malverde? ¿Qué es lo que quieres llevar? Mira, nos vamos a basar en lo que se sabe de él. Por eso se está haciendo una investigación extensa. De hecho, ya tuvimos algunas pláticas, ya nos sentamos, ya estuvimos viendo y creo que nos vamos a ir por ahí. Sí, era un hombre que, pues la verdad, hacía un gran bien. Se vio obligado a hacer ciertas cosas por consecuencia, no porque él lo tuviera una maldad dentro, sino simplemente las cosas se fueron dando y como yo lo he dicho, era para bien y para mal. Claro. Está basado en hechos reales, ¿correcto? Así es. ¿Cómo te sientes con eso? Muy contento. Mira, conozco creo que bastantes cosas de cómo trabajar, porque tú sabes que este tipo de proyectos, al igual que todos, pero estos un poquito más necesitan mucho estudio, necesitan mucha investigación y creo que aquí se está haciendo un trabajo, ya vi todo un equipo bien grande que está trabajando y eso me tiene muy emocionado porque yo es lo que creo, que para el público siempre hay que tener, pues obviamente cosas interesantes y que hay un gran trabajo detrás para que ellos se la pasen bien. Te estás involucrando tú en lo que es la dirección, porque también es lo tuyo, es lo que te gusta también. Aunque me decías fuera de cámara para que ustedes sepan, llevo 10 años estudiando, pero todavía no lo hago. Pero no aprendo. Pero no he aprendido, pero sigo estudiando. Pero te digo que hay quien se arriesga que lo dirija, que es lo peor de todo. El problema no es que me equivoque yo, el problema es que vengan mis compañeros y se arriesgan a hacerlo conmigo, eso es lo peor de todo. ¿Pero te estás involucrando o no en la dirección? Mira, yo como lo planteé desde el principio, agradezco que me hayan contratado como actor, ese es mi rol aquí. Estoy agradecido porque me están dando una apertura, no a hacer el trabajo de nadie, sino a que hagamos un trabajo entre todos en equipo para que esto le vaya bien. ¿Me permites hacer un recorrido por tu carrera, por tu trayectoria? ¿Qué significa? Te lo permito. Me lo permito. Si ustedes ven, ya yo iba a empezar hasta que él me dijera, bueno, eso es un poquito que hice yo. Pero la verdad es que verte a ti, guapo, uno de los galanes más cotizados de la televisión en español, es verdad, más querido. Es un orgullo y de verdad nos complace mucho que estés en la cadena Telemundo. Pero para ti, como ser humano, ¿qué significa los más de 30 años de trayectoria y de exitosos proyectos que tienes en tu espalda? Mira, ha sido un viaje bendecido por la vida, bendecido por Dios y sobre todo apoyado y arropado por el público. Porque si no, yo no estaría aquí, no tendría esa continuidad y no habría ese cariño que va y viene para yo mantenerme o para tener la ilusión de hacer más cosas. Porque el trabajo del actor es eso, es creativo, pero también es un trabajo de sueños y de ilusión. Y toda la gente que está ahí detrás de sus pantallas siempre alimenta esos sueños para mí. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo fueron tus comienzos? Muy complicados. Por eso te pregunto. Muy complicados. Pero mira, cuando tienes ganas de hacer algo, volvemos a los sueños. Cuando tienes un sueño, creo que tanto va uno y tanto va uno que yo siempre digo, nunca hay que dejar de soñar. Y entonces la vida de momento te lo pone adelante y si lo de veras lo quieres y si de veras lo aprovechas, pues ahí está el camino. ¿Tú siempre supiste que eso era lo que querías hacer? ¿Que querías ser actor? Mira, es algo que siempre me llamó la atención. Yo crecí y tuve la suerte de trabajar con mucha gente que ahora ya no está con nosotros, de esos pilares de la industria, de conocerlos desde mis inicios. Y con muchos tuve la oportunidad de trabajar. Y pues era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Lo que pasa es que no tenía nadie cercano y era como un sueño, ¿no? Decir, pues sí, existe eso, me gusta, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Pues no tiene nada que ver porque yo no estoy cercano, yo no estoy lejano. Pero como te digo, tanto estuve diciendo, tanto estuve diciendo que se me apareció enfrente. Persistente. ¿Por qué no le cuentan a la gente sobre, yo te decía fuera de cámara, pensaba que habías empezado con Stone, pero en la novela de Eduardo Yañez. Sin embargo, me dices que no, que fue años anteriores. En el cine. En el cine. Cuéntale la historia a alguien. Así fue. No, yo llegué por coincidencia ahí, viendo, invitado de eso, como fan con una cámara en los estudios América que ya no existen en México, ¿no? Invitado ahí como fan con una cámara. Y a lo mejor la forma que tengo yo de haber estado viendo algo y haber ido a meter mi cuchara como suelo ser y oír intervenir y comentar algo, pues me abrió las puertas de que me quedara yo trabajando ahí. Por así que una invitación se convirtió en un trabajo y ese trabajo me empezó a dar las bases de ver lo difícil, lo complicado en realidad, que era este negocio, que no era un negocio improvisado, o así yo lo he visto siempre. Es un negocio que requiere cuerpo, alma, mente, todo el tiempo, las 24 horas del día, si es que quieres hacer algo bien. Me tocó ahí mismo desde el principio ver a grandes pilares, como el señor Julio Alemán, lo he dicho varias veces, como el señor Eric del Castillo. O sea, gente que era verdaderamente unos íconos en nuestra cultura y en nuestro país. Creo que soy una gente muy disciplinada. Desde que lo vi, dije, pues si esto lo voy a hacer, lo quiero hacer igual que ellos. Y mira, la vida me fue abriendo puertas, otras me las fue cerrando bien duro, pero insistiendo, insistiendo, las acabé abriendo. Y yo creo que también de eso se trata esa carrera, que nunca te deje de sorprender, que siempre tengas esa ilusión. Y yo todavía la tengo, y la tengo bien grande. Qué bueno tener esa ilusión. Y además, después de tantos años, ¿qué le diría el Fernando Colunga de ahora al Fernando Colunga de ese entonces? No, le ahorraría un montón de golpes. como no le diría que puertas no tocar, porque pega bien duro. ¿En serio? No, sí, le haría el camino un poquito más fácil. ¿Cómo reaccionas tú cuando te cierran una puerta? Porque por lo que me dice, que eres persistente, que cuando tienes un sueño, imagino que si te la cierran, tú eres, sigues tratando. Sigo buscando. También tengo consciente que a veces a uno le falta la capacidad, que no tienen por qué darle a uno la oportunidad gratuitamente. ¿Por qué? Pues porque es un trabajo, porque la gente espera resultados. Pero, pues sí, el de ahora le diría, te digo, al de antes le diría, derecha, izquierda, derecha, izquierda, para que no le duela. La guiaría como GPS. Exacto. Todo va para la derecha, todo va para la izquierda. Gracias de verdad, Fernando Colunga. Esto es solo el principio, porque hablamos muchísimo más y ahora en breve venimos con la segunda parte de esta entrevista exclusiva con el primer actor, Fernando Colunga, y más por supuesto de su bienvenida a la familia Telemundo y algunas cositas que me habló de si creen en el matrimonio o no, algunas cosas. Estamos enganchados. Seguimos con más de un nuevo día. Ya vimos esta primera parte de la conversación que tuve ayer con Fernando Colunga, quien se acaba de unir a nuestra familia de Telemundo desde ayer. Pero fíjense que ahora quiero que vean porque amablemente y la verdad le agradezco mucho, Fernando contestó cada una de las preguntas que le tenía. Saben que a él no le gusta hablar, es más, no le gusta nada, no lo hace, nunca habla de su vida personal, de su vida privada. De hecho, antes de empezar me lo recordó. Sin embargo, amablemente cada una de las preguntas que le hice, no directamente de su vida personal, pero en general las contestó e inclusive que no tiene redes sociales, algo que a mí me sorprendió muchísimo porque hay algunas cuentas sin embargo no son las de él, no son legítimas, pero aquí está todo lo que me contestó Fernando Colunga ayer. Veamos. Has entregado muchas horas de tu vida a esta profesión. ¿Has sentido en algún momento que has dejado de vivir, que te has perdido momentos importantes? No, porque hago lo que me gusta. No, obviamente ahí, yo no lo llamaría un sacrificio, hay una convención con la gente que quieres, con la gente que te ama y que te entiende, porque saben, yo creo que al verte llegar a lo mejor muy cansado después de 12 o 13 horas, pero verte con la sonrisa en la cara, pues ya es un entendimiento que dicen, pues si es lo que te gusta, si es lo que te motiva, si es lo que te da la energía de vivir, pues te vamos a apoyar, aunque sí, de momento es difícil, obviamente yo soy una gente familiar y en el momento me ha costado durante los años un poquito eso, pero te digo, no lo veo como un sacrificio, lo veo como un camino que volvería a recorrer. ¿Cómo eras tú en tu infancia? Así de jovencita, hace 5 años, nada más. Ah, atrasito, no, yo no tengo problemas, pero sigo teniendo alma de niño, por eso no me molesta, porque sigo teniendo alma de niño. ¿Pero cómo eras tú? Eras pícaro, Igual que ahora, hiperactivo. Sí, no me imagino que tú eres hiperactivo, en serio, el piececito, ahora sí me di cuenta. No, soy hiperactivo. ¿En serio? Siempre tienes que estar haciendo. Es que estoy pensando miles de cosas, siempre estoy tratando, pues si no de crear, me gusta estar haciendo cosas, soy una gente que en lo manual hago demasiadas cosas, no me gusta estar, digo, sí te puedo decir un día me puedo quedar sentado un par de horas pero estoy viendo, estoy analizando, estoy creando, ¿por qué? Porque creo que la vida hay que aprovecharla mientras que la tengamos y yo siempre trato de hacerlo al 100%, espero estar logrando, a veces a lo mejor no, pero le echo ganas, le echo ganas. Mira, yo sé, hablabas de la familia y sé que tus padres, bueno, un gran ejemplo para ti, ¿qué legado, qué enseñanza, qué valores tienes por parte de ellos en tu vida que mantienes hoy? Pues mira, te lo diría muy sencillo, todos los valores de vida y la educación, eso es lo que más tengo que agradecer. Es importante para ti estar en su vida y estar presente, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que esa es la familia, aunque ahora la veo un poco desestructurada en la vida diaria que se lleva ahora cotidiana en el mundo como tal, todo es rápido y a veces lo que más importa es lo que más se deja de lado. Hablaba cuando llegó, Fernando, mientras nos ponían los micrófonos y hablábamos de las redes sociales y que él no tiene, inclusive yo dije, déjame buscar a Fernando y Fernando no tiene redes sociales. ¿Cómo en un mundo como el que vivimos no significa que está bien o está mal? Obvio, es una elección personal de cada uno. Claro. ¿No tienes redes sociales? Mira. ¿Es una decisión de tu parte? Lo he dicho muy sencillo, no tengo tiempo para atender a la gente como se merece. Esa es la verdad, los días para mí se me van rápido, tengo un montón de cosas en la mente. Yo tengo una página, tengo una página oficial que es www.colungatin.com. Una página web. Sí, que esa página la creé donde hay un foro y yo simplemente soy como un anfitrión y ahí es la conexión de toda la gente alrededor del mundo donde se platican, ponen cosas, hablan, hay a veces, no sé, miles de comentarios al día. Ellos son los que hacen que esto siga viviendo. Es una página donde yo nunca acepté tener patrocinadores ni nada porque es un regalo para el público de lo que me ha dado. Las redes sociales yo no las puedo atender no porque ni me parezca mal ni porque no esté de acuerdo, simplemente no tengo, creo que esa energía de mi vida, en lugar de gastarla ahí o estar metido ahí, prefiero compartir con alguien en una charla o prefiero invertir ese tiempo en poder crearles algo que les guste o preocuparme por el siguiente proyecto. No, no, también es válido. obvio, una de, digamos, de tus características que podemos percibir por lo que tú mismo expresas es que no te gusta hablar de tu vida privada. Tú vives una vida normal, vas a restaurantes, sale, que no te filmen, que no, la verdad, sí tienes una vida privada muy bien cuidada. ¿Cómo le haces? Mira, pues eso fue, yo creo que fue una cosa de coherencia, ya lo he dicho antes, yo creo que yo no dije hoy les abro la puerta, mañana se la cierro, hoy sí hagan esto, hoy hago un escándalo, mañana ya no lo quiero. No, yo desde el principio tomé esa decisión porque me di cuenta que no iba a ser ni más ni menos actor si involucraba mi vida privada, al contrario, sentía yo que iba a perder una parte importante y mágica de mí, entonces, yo creo que cuando la coherencia existe y tú la sigues y se vuelve una sinergia, te encuentras a periodistas, yo me los he encontrado, nos hemos encontrado en un avión, pues, donde tú vas sentado aquí y ellos van sentados atrás de ti y la verdad, siempre se han portado, yo creo, con ese respeto porque han visto que es algo que he pedido de la misma forma, con respeto. Entonces, yendo en un avión y yendo en el asiento adelante, pues es para que sacaran video, fotos, y al contrario, me han dicho, me da gusto verte contento, qué bueno que, qué bueno que les vaya bien o qué bonita pareja hacen, qué padre que, que no los estén molestando y yo no voy a ser el que lo voy a ser. Muy bien. Y entonces digo, bueno, pues qué padre, ¿no? Ya me, ya me escapé esta vez. Ya, me escapé esta vez y me respetaron. Tú eres un gran caballero, siempre que veo cómo te comportas, además te vi en muchas oportunidades en otros lugares. Gracias. ¿Crees en el matrimonio como institución? Sí lo creo y sí lo respeto, pero también por otro lado les digo, no lo agarren con un pretexto de que tengo en un momento un carácter complicado y por eso no me caso. No es por eso, a mí me gusta el compromiso y el que yo tenga un compromiso y que yo forme un compromiso con alguien, a veces a lo mejor todo el mundo espera que aparezca un papel por ahí en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo, ¿no? Entonces, yo creo que está bien, yo creo que lo apruebo, estoy de acuerdo, no sé ya ni qué decir, digo, pues sí, a mí me gusta y no, ni le tengo miedo, ni estoy peleado, ¿y quién dice que no tengo un compromiso más importante que lo que es un papel, ¿no? Pero también sé y lo he dicho que sí tengo un carácter pues bastante complicado porque traigo toda una locura en la cabeza todos los días, pues es obvio. Yo no sé, tú me asustas. No, pero a ver, dime, ¿a poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos, con las cosas que son? A ver, yo te lo voy a decir a ti, es sencillo. Y es diferente porque todavía usted de los actores es peor que nosotros y es verdad. Ya me dijiste loco, No, del cual hablas incluye todo eso, el tener comunicación, el saber qué requiere el estar al lado de una persona como esa. Además tiene que ser un agente muy inteligente, eso siempre lo he dicho. Tiene que ser un agente con una gran seguridad, que tiene que tener una gran confianza, más con el tipo de escenas que hacemos y las cosas que pasan y la gente con la que convives porque con los horarios hay veces que aunque tú quedes en algo, de momento se mueve el orden de grabación, de momento se mueve algo y eso se vuelve un desastre. Digo, a mí me ha pasado, me llegó a pasar alguna vez que me decían es que no tienes consideración y yo decía, es el trabajo, no soy yo, ¿no? Sí. Dentro de tus sueños, con toda esa mente que tú siempre estás pensando, ¿cabe el ser papá? Yo hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento va derecho y te dice que para la derecha y luego te dice que para la izquierda y te cambian las cosas, pero todavía estoy en tiempo. Muchachos, pero claro que sí, estás en muchísimo tiempo. Todavía sí. Dentro de esas ideas que tienes y a lo mejor planes te interesa también trabajar en inglés. Mira, es un plan que ahí está. Creo que ahorita con lo que se me presenta en mi vida tengo un gran compromiso con lo que es Malverde, el santo patrón. Claro. De verdad creo que y con lo bueno y con los demás proyectos que ahora tenemos, creo que mi vida acaba de dar un giro completo y ahorita lo único que voy a pensar es y ya estoy muy preocupado ¿cómo lo voy a hacer bien? ¿Cómo te preparas para Malverde? Cada quien estoy investigando por su lado, estamos fusionando investigaciones, estamos investigando cosas y ya voy a empezar a trabajar con escritores, con directores, con todo. Afortunadamente y eso me parece padrísimo, se está haciendo este trabajo detrás que es muy bueno y con un buen rato de anticipación para llegar, yo creo que pisando fuerte. No quisiera despedirme sin que de tu parte nuestra gente, nuestros latinos recibiera un mensaje la verdad que estamos viviendo momentos tan duros, tan difíciles que la gente puede perder la esperanza, puede perder la fe, inclusive abandonar los sueños que tengan de tu parte con la experiencia que tiene, ¿qué palabras le podría decir? Pues yo les diría que la vida, la vida es complicada para todos, la verdad tenemos altas y bajas, todos tenemos altas y bajas, pero creo que cuando de verdad la fe no se pierde, cuando la esperanza está ahí, cuando uno le mete toda la garra aunque duela un poquito, uno se soba, se compone y sigue adelante. Totalmente de acuerdo. Y no deja de soñar. Jamás dejaremos de soñar. Muchísimas gracias, mi amor. No, a ti te lo agradezco. Mucho éxito. Gracias. Pues ya estamos aquí, ya nos estaremos viendo. Exactamente, en el nombre de Dios, te esperamos por un nuevo día, tempranito. Así será. Bueno, y les mando un compañero ahí que soy de ellos, les mando, bueno, pues un abrazo, de verdad se los agradezco. Sé que está Héctor ahí. Héctor Sandardi. Le mando saludos y a los demás les mando un fuerte abrazo y gracias por el recibimiento que me hayan dado el día de hoy. Con muchísimo cariño. Muchas bendiciones y mucho éxito para ti. En cada cosa que aprendas. Gracias. Gracias, Fernando. Y en 25 años de conocerlo, de quererlo, de admirarlo, te quiero en serio amigo y estoy feliz de que seas parte de esta castilla. Muy buena entrevista, mi querida Rachel. No, gracias a él porque de verdad, como les dije, siempre estuvo muy abierto, contestó, estamos encantados. Tiene un humor y después nos quedamos conversando y es encantador. La serie va a estar increíble. porque es cultural, trae su toque cultural. Increíble. Y sí me mandó saludos a mí también. ¿Qué viste, Víctor? Digo, oye, ¿Qué viste, Víctor? Gracias, Fernando.